Hola que tal amigos, buenas noches, bienvenidos al super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión, después de nuestra ausencia de dos domingos ausentes por la fiesta de las flores, la feria de las flores, que tuvo transmisión especial del canal. Pero bueno, aquí estamos con la ayuda de Dios para hablar de los temas polémicos del día y desde luego, pues como le fue a Nacional, como le fue a Medellín, el Nacional hoy ganó 1 por 0 en Montería con gol del topo Rentería Medellín, ganó en un partido clasificado parto de mula, fue un partido que en el minuto 93 hizo el gol Medellín, empató el partido, siempre estuvo por debajo en el marcador y a la final ganó 3 por 2. El Envigado Cagalló con el Junior de Barranquilla, dos goles a cero en el Metropolitano y las Águilas empezaron jugando ayer y por problemas de electricidad, de luz, jugaron el partido y empataron el choque con once caldas, dos a dos. Y también tenemos otros temas importantes. Joana, buenas noches. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes que están con nosotros ahí cada domingo y en semana con el debate también en radio, de lunes a viernes. Pues así es Rafa, esta noche también tenemos otras noticias porque Colombia se sigue coronando en este momento a nivel de deporte, pues hoy precisamente ganó el pedalista y santandereano Aristóbulo Cala, ganó hoy en la capital rizalaldense y se coronó hoy campeón en un circuito de 10.7 kilómetros, tomándole una ventaja de dos minutos y cuatro segundos precisamente al pedalista que iba de segundo y finalmente pues quedó como ganador hoy en la Vuelta a Colombia. Ganó la Vuelta a Colombia Aristóbulo, que sí tiene tocayo, así se llamaba mi padre Aristóbulo Linares, sí tiene tocayo, ganó hoy Aristóbulo Cala, la Vuelta a Colombia en bicicleta. Pero no solamente el que hoy campeón porque hoy también en Londres se celebró el mundial de atletismo y hoy también un colombiano sacó la cara por nuestro país, pues el colombiano fue Ider Arevalo quien ganó hoy la medalla de oro y en título colombiano pues es el segundo título que se lleva a nuestro país en este evento deportivo. Por otra parte pues ahorita nos vamos a España también porque en España hoy el Real Madrid quedó ganador en el partido que se enfrentó con Barcelona, pues en este clásico español quedó tres por uno con dos goles, con un marcador, con dos goles de Cristiano Ronaldo y pues bueno ya el partido de vuelta se jugará el próximo miércoles. Bueno, entonces tenemos muy buenas noticias a nivel internacional, muy bien por Colombia en el mundial de atletismo, de estos temas vamos a hablar en algunos momentos, porque entre las personas que llamen esta noche vamos a sortear los siguientes premios y tengo una pregunta, la pregunta es ¿cuál fue el primer técnico extranjero que ganó con Atlético Nacional? Esa es la pregunta porque hoy don Lavoe se nos enfermó, a propósito un abrazo para el quien Lavoe que nos está viendo en la casa, así que esperamos que se recupere. Entonces, premios hoy, Johanna. Premios tenemos esta noche al final de la emisión, así que si usted quiere participar por uno de sus premios que estaremos sorteando hoy, es muy fácil, solamente tienen que comunicarse a las líneas 232-4604 o el 018-1051-5015, es la línea gratuita nacional donde usted se podrá comunicar si se encuentra fuera de Medellín o fuera del área metropolitana. Estaremos sorteando un kit familiar de Boxer Sex Underwear, porque ahora Boxer Sex también tiene una línea especializada para mujeres y la línea Kids, así que si quiere ganarse uno de sus kits solamente debe marcar 232-4604 o 018-1051-5015. También estaremos sorteando esos tenis espectaculares Converse que nos traen las tiendas Fusion, así que no dejen de marcar nuestras líneas. También estaremos sorteando este maletín que nos trae Hechitos herramientas manuales de calidad, porque a los que les gustan las herramientas tenemos este kit que es súper completo, tiene metro, alcates, no, eso tiene de todo, así que desde ya comiencen a marcar las líneas, son el 232-4604 o el 018-1051-5015 y recuerden que deben contestar la pregunta de Rafa Gómez pensando en grande. Bueno, perfecto, gracias. Joana, también quiero comunicarles que tenemos las camisetas que vamos a sortear el próximo domingo, tienen esta semana para ganarse esta camiseta, la camiseta Atlético Nacional, aquí está en pantalla la original de Atlético Nacional, solamente tienen que escribir al superdebate.com, otra camiseta, la del Deportivo Independiente Medellín, esta camiseta es la de Andrés Mosquera, él se fue, pero nos dejó la camiseta, la vamos a sortear el próximo domingo, la camiseta de Andrés Mosquera, tenemos la camiseta del Borussia Dortmund, entre los que se la quieren ganar, el equipo alemán y la camiseta del Bucaramanga. Estaremos entregando esa camiseta del Bucaramanga, entre los que escriben al superdebate.com. Hoy, nuestro programa queremos hacer un homenaje post-tubo, acompañamos la memoria hoy de un hombre insignia del Deportivo Independiente Medellín, que lamentablemente falleció esta semana, don Javier Velázquez, y precisamente nuestra corbata hoy, y esta camiseta, pero primero muéseme la corbata, ¿sí? Hoy todos estamos de luto, porque estamos hoy de negro, esta corbata es un homenaje, un símbolo hoy para nuestro amigo Javier Velázquez, que lamentablemente falleció esta semana, y pues queremos rendirle un homenaje, porque fue nuestro padrino hace 17 años cuando iniciamos este programa, y este proceso de radio, él nos acompañó, y hoy Medellín rifó, o regalaron esta camiseta en el Atanasio Girardot, que está marcada don Javier acá, hoy la voy a regalar a un hincha de Independiente Medellín, de los que llamen hoy, me quiero ganar, tienen que decir que hay que ganar hoy esta camiseta, esta camiseta don Javier la voy a regalar hoy, porque esta me la entregó Nacho, Nacho Velázquez, el hijo de don Javier, nos la llevó a la cabina de radio hoy, para que la sorteáramos entre los oyentes, y con mucho gusto lo vamos a hacer, la camiseta del Deportivo Independiente Medellín, en homenaje a don Javier Velázquez, ahora sí, vamos al debate, vamos a la polémica, y el debate lo presentamos a esta hora, a nombre del Hotel Dan Carton, cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, un hotel cinco estrellas, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Vitrinas de lujo, 10 años de garantía, exigua únicamente con lo mejor, vitrinas de lujo, en el Centro Comercial Metro Hueco, local 107, PBX 448-2388, me encantan estas vitrinas, negocio que respete, tiene que tener una vitrina, como esta, y también a esta hora, por supuesto que estamos con los mejores colchones, los colchones, vida, dormir bien es vivir mejor, somos fabricantes expertos en ortopédicos, semiortopédicos, con pilo, base cama auxiliar, y hechos a su medida, ventas por mayor y al detalle, servicio a domicilio, carrera 67, 92, 12, colchones, vida, info, 311-355-9883. Si pagar la cuota de tu carro te deja sin parte del mercado, necesitas programarte. Con Chevy Plan, el plan de ahorro programado para estrenar tu Chevrolet, con cuotas mensuales muy bajas que se ajustan a tus ingresos, y lo puedes llegar a disfrutar desde el primer mes, sin cuota inicial y sin intereses de financiación. Chevy Plan, porque programarse es mejor que endeudarse. Bueno, y seguimos, ahora sí vamos a la mesa de la polémica, a la mesa del debate, para hablar desde luego de lo que fue nacional, de lo que ha sido el Deportivo Independiente, Neir, que jugaron en el día de hoy. Una pregunta, ¿qué pasa con la boletería de la Selección Colombia? Yo creo que a Colombia la tienen que investigar. Ya investigaron, y tenemos un presidente corrupto en una cárcel en los Estados Unidos, por corrupto. Y ahora resulta que en la Federación Colombiana de Fútbol, de la noche a la mañana, se desaparecieron las boletas. ¿Quién trafica con esas boletas? Sería bueno que la justicia colombiana empiece a investigar, porque esto no puede ser. Que hayan boletas en las calles a unos precios exorbitantes, y la Federación Colombiana, ¿quién maneja la boletería en la Federación Colombiana? ¿O será que hay que llamar a Estados Unidos para que los vengan a investigar también? ¿Por qué? Porque esto de la boletería no hay derecho, no puede ser. O sea, dicen que se vendieron. ¿Cómo es que hay gente que tiene 8 o 10 boletas y las van ofreciendo por Internet? ¿Cómo llegaron esas boletas a esas manos? Eso ya es parte de la justicia colombiana. Pero si aquí no somos capaces, nos toca hacer lo que hicieron con Luis Bedoya, de la Fiscalía de Estados Unidos, venir a investigarlo, y allá se lo llevaron y allá lo tienen preso, precisamente por esa corrupción. ¿Quién maneja la corrupción ahora en la Federación con estas boletas? Buena pregunta. Ojalá el presidente de la Federación Colombiana responda por esas boletas. ¿A quién delegó? ¿Quién maneja ese chicharrón ahora? Bueno, vamos a la mesa del debate. Les presentamos a esto ahora al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad, y no se le arrugan y le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Luciano González se queda. El equipo de Juan Manuel Lillo ganó hoy 1-0. Viene ganando 1-0, 1-0, ahí va con nadadito de perro, por ahí va. Luciano, buenas noches, bienvenido al debate. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. No solamente es el equipo de Juan Manuel Lillo, es el Atlético Nacional la máxima expresión del fútbol profesional colombiano. Sí, porque eso tan despectivamente el equipo de Juan Manuel Lillo ganó. Eso como que no cuadra. Es que el equipo de Lillo tiene nombre propio. No se llama el equipo de Juan Manuel Lillo. Se llama Atlético Nacional. Dicen que de la ciudad de Medellín, ¿no? Pero en Medellín hay un montón de gente que no nos quiere para nada y al final de cuentas, pues, ganó hoy bien. Pues yo no sé la preocupación que tendrán aquí mis compañeros. Preocupadísimos. ¡Ay! ¡Ay! Ah, no, no es la máxima expresión. No va a ser la máxima expresión. Mira, mira. De que está Nacional, hombre. Está con 5 o 6 puntos del puntero. Mira la tabla de reclasificación de que está Nacional. En la tabla de reclasificación. Mira la tabla de reclasificación de que está... ¿Quién está de primero Nacional y Medellín? Sí, mira la tabla de reclasificación. Es Medellín. Y al señor equipo... Es Medellín el primero en reclasificación. Y al señor equipo... Porque Nacional no cuenta. Ah, no cuenta. Ah, bueno. ¿Y por qué no cuenta? Porque se llevó aquí puente. Porque ya tiene un cupo. Bueno, lo que vos digas, pues, a Nacional no nos afecta absolutamente para nada. Es que estamos hablando del torneo de hoy. Del torneo de hoy. Sí, mira cuánto le llevan a Nacional a Junior en la reclasificación. Pero anda mirada. No, no, es el torneo de hoy. Pero anda mirada. Es el torneo de hoy. No, yo hablo de todo el año. Dame la tabla de hoy. Yo miro y encuentro Junior primero. Santa Fe segundo, 18 puntos. Nacional, 13 puntos. ¿Cómo va a ser la máxima expresión del fútbol colombiano? Tendría que estar cabalgando. Tendría que estar cabalgando. Tendría que tener 21 de 21. Para ser la máxima expresión. Tendría que ser cabalgando, señor Ojo. Tendría que ser cabalgando. A este señor lo que come la envidia con el nombre de Nacional. Mira la reclasificación. Que es el proceso de todo lo que se ha hecho el año. Y la reclasificación de que era de Nacional en este momento. De primero en la reclasificación o no. Vale, es el torneo. Porque para ser campeón, para ser campeón de este torneo, necesita estar en los primeros lugares y disputar el título. Bueno, vuelvo a mi tema. Yo creo que va a poner bola a este banque. Bueno, no le pare bola, sigue usted, señor Ojo. Que todo lo que sea Nacional le huele a maluco y le crea una urticaria. Es que la máxima expresión del fútbol hoy... La máxima expresión del fútbol de este país se llama Atlético Nacional. ¿Por qué? Y no voy a entrar a polemizar con vos. Es el equipo que más títulos tiene en Colombia. ¿O no? Sí, señor. Es el equipo que más representación internacional tiene en Colombia. Eso es verdad. Eso es verdad. Es el equipo que actualmente la lleva 18 puntos. Como 20 puntos. Más de 20 puntos al líder del fútbol colombiano actual. Eso es correcto. Entonces, eso no es la máxima representación del fútbol colombiano. Pero bueno, no somos, ¿no? Tenemos que hablar de este torneo. Osorio, tranquilo. La máxima representación del fútbol colombiano se llama Medellín. Tranquilo, ¿ya? ¿Ya quería que diga eso? Ya se lo dije. La máxima expresión del fútbol colombiano se llama... Bueno, vuelvo a mi tema. Por hoy, por hoy, por hoy. Es junior. No, no, no. Es junior. No, no. Ah, mire la tabla. Lo máximo... No, pero bueno, pues... Mire la tabla. Lo máximo es lo que se ha hecho en el año. Pero bueno, si 60 y pico de puntos son menos que 30 y pico, pues, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Volviendo al tema, y no doy más interrupciones, ni entro más en debates chambones con nadie, porque es una chambonería absoluta desconocer que el mejor... Usted es el que se mete en chamboneras por decir lo que no es. Que el mejor equipo de fútbol de Colombia es Atlético Nacional, es entrar en chambonerías totales. Hoy ganó Nacional sobradamente. ¿Sobradamente? Hoy ganó Nacional sobradamente. El marcador habla de un gol de diferencia, pero resulta que se comieron 10. Con una abrumadora superioridad sobre el equipo de Jaguares de Córdoba. O va a decir ahora Bauder y sus dirigidos que estuvieron muy cerquita siquiera de ofender un poquito a Atlético Nacional. Hoy se demostró... No gana sobradamente. Hoy se demostró... Cuando golea, cuando golea, gana sobradamente. Bueno, ya, señor Rosario, cálmense, cálmense. Pero es que yo tengo que salir al corte al hombre que dice lo que no es. Tarjeta amarilla, señor Osorio, para usted. No, 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 no me le corte el viaje a Luciano. ¿Sabe por las incongruencias hoy? ¿Qué hacemos? Yo tengo que ayudarlo, hermano, porque me está fallando el coco ya. Enseguida le vamos a dar. Está fallando el coco, señor. Está fallando el coco. Tranquilo que enseguida le toca a usted. A ver, dale, déjame terminar. Me está fallando el coco. A vos es que te falla toda hora y permanentemente. Y sobre todo cuando te hablé en Nacional, sí que te falla. Decía que yo no sé si hoy en esta mesa pedirán que se vaya licho. Porque es muy malicho. Porque, ¡eh! Yo soy el tipo que no sabe nada. Los que saben son ustedes. Ganó Nacional sobradamente. Porque uno crea... No solamente se hubiera ganado 5-0, 5-0, 3-0, 4-0. Listo. Ganó 1-0. Si usted quiere ir... Si usted quiere ir... No, 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 no me importa. Pero si usted quiere ir, se va. Pero le pido el favor que decalme. No, es que no déjame. No, es que no déjame. 1-0, 1-0, 1-0 ganó. Le pido el favor que decalme a Osorio. A ver, o si no vamos a terminar aquí con un hombre menos. Y la voz que no vino dos. A ver, déle. ¿Será que podré seguir? Que el orate me deja seguir. ¿Será? Termine, señor González. ¿Será? Estaba diciendo que ganó sobradamente 1-0. Que es suficiente para ganar después de crear 40 opciones de gol. Hoy Nacional fue la máxima autoridad en el Estadio de Jaguares de Córdoba. Hoy fue superior al 100% al equipo de Jaguares. Y si hubiéramos necesitado meter el segundo gol, lo metemos y les ganamos igual. Y les ganamos igual. No lo metieron. En todo caso, yo creo que el marcador es suficiente para estar ahí metido. No sé en qué puesto vamos, ni me interesa. Al final de cuentas, pues la máxima representación del fútbol colombiano va a cumplir con su deber de representar al fútbol colombiano en la Copa Libertadores el próximo año, porque ya se ganó el derecho. Sí, ya claramente. Y será el lujo de favorecer a otros que andan por allá colgaditos, pedaleando, bregando al Canzalo, siendo el primero de todo el año. Pero si eso no vale, pues, ¿qué valdrá en este fútbol colombiano? Bueno, seguimos en la mesa del debate. Ahora sí, destápese, hable del Medellín, que hoy la vio negra. Comenzó perdiendo el partido, le empataron, se volvió, volvió a perder, volvió a empatar. Eso no lo ve él. Se lo ganó 3-2 en un partido que parece un parto de mula. Señor Osorio, buenas noches. Sí, porque si usted lo deja ahí, sigue pedaleando otro. No, no, siga usted. Pedaleando, mire, lo que importa a esta hora, lo que importa a esta hora es que Medellín ganó. Que Medellín ganó, porque Medellín le dio vuelta dos veces al partido. Dos veces estuvimos abajo. Ellos hicieron el gol, Quintero empató. Pero es que tenemos un jugador de otra galaxia. Tenemos jugador estilo Messi, un mesiánico. Ese señor, Juan Fernando Quintero, Juan Fernando Quintero, es un jugador de otra dimensión. Mire, en Colombia, en Colombia no hay un jugador como Quintero. No me ponchen por favor, es que no aguanto la risa o irse en el auto estulticio. En Colombia no hay un jugador como Quintero. Dígame, no lo tiene Nacional, para que seamos claros. Nacional tiene un jugador igual a Quintero, para que seamos bien claros. No lo tiene. Ay, hombre, por Dios. Y el señor Chara, que costó 4 millones, 4 millones 500 mil dólares, 4 millones y medio de dólares, no es igual a Quintero. No es igual a Quintero, porque Quintero es un fenómeno. Quintero es un galáctico, Quintero es un jugador fuera de serie. Así de sencillo, es un fuera de serie el señor Quintero. Así valga 4 millones y medio de dólares el señor Chara. Para mí no le calza un guayo al señor Quintero. Si quiere que le hable en los términos, pues. Entonces, hoy, hoy, como tenemos un jugador diferente a todos, porque estuvo en los tres goles, los demás se tienen que contagiar. Y por eso empatamos y ganamos el partido así de sencillo. Porque no todos los días se empata y se gana. Cuando uno tiene un jugador de esos, tiene que empatar y ganar el partido. Y por eso, a esta hora, si habla del triunfo, podemos hablar del triunfo, podemos hablar de que Medellín tiene 12 puntos. Y en este momento estamos detrás de el que mejor juega en Colombia. Estamos a un punto de ese extraordinario, galáctico equipo llamado Atlético Nacional. Estamos a un punto. Y no tenemos sino a Juan Fernando Quintero. Porque hay algunos que en Medellín son japoneses. Pero tenemos a un jugador que marca muchísima diferencia. Y que vale, y que vale 10 millones de euros. 10 millones de euros. Jugador más costoso lo tiene independiente de Medellín. Aclare, no, no es japonés. Viene de jugar en Japón, pero no es japonés. No, no, y mi Dani Son Córdoba también viene de jugar en Japón. Ay, hombre, por Dios. Y me viene con el cuento que Nacional, que Nacional fue muy... Oiga, que Nacional goleó a... No, no, él dijo que goleó, no. Claro, él dijo que había goleado a Aguárez. Que fue superior a Aguárez. No, usted no dijo que fue superior a Aguárez. No, usted dijo que ganó Sobrado. Usted dijo que ganó Sobrado. Un equipo gana Sobrado cuando gana 4-0, 5-0. Y no me va a decir que Nacional ganó Sobrado cuando ganó ahí arañando. Yo no sufrí como sufriste hoy. Que tuvo más las pelotas otra cobre. Yo no sufrí como sufriste hoy. Pero no fue tan superior. Pero yo les quiero aclarar al señor Gustavo... Yo no sufrí como sufriste vos. Y al señor, Luciano, yo le voy a aclarar lo siguiente. No, no sufrí como sufriste vos. Por ganar 1-0 dan 3 puntos. Sí, claro. Y por ganar 10-0 dan 3 puntos. ¿Cuál es el problema? Pero es que el señor se expresó mal y no corrigió que Nacional ganó Sobrado. ¿A qué horas ganó Sobrado? Ganó 1-0. Pero no sufrimos como sufriste vos. Yo sí sufrí. Y el escuadrón rojo. Yo sí sufrí. Y hoy, y hoy, y hoy, y hoy me demostré que no tengo problemas de corazón porque me practicaron otra vez electrocardiograma. Bueno, te felicito. Yo reconozco las cosas. La verdad es que vos te equivocas y no corregís. Te felicito que no tienes problema de corazón. Y no reconoces cuando te equivocas que Nacional ganó Sobrado. Porque si tuviera problemas de corazón... ¡Qué chistazo! Que Nacional ganó Sobrado. ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Si terminaste cogido de la silla. Porque en una de esas... Sobre todo. Ya estuvo el equipo de Jaguares a punto de empatar una jugada que sacó del palo derecho el señor Armani. Sobre todo. ¿O no vimos el partido? Ah. Sobre todo. ¿Qué me vas a decir a este hombre viejo? ¿Qué me vas a decir? No hay derecho. Vamos a un punto. A un punto. Te carcome la envidia. El mejor equipo del mundo. El mejor equipo del mundo. Bueno, estamos a un punto. Te carcome la envidia. Bueno, ya. Te carcome la envidia. El peor pecado es ser humano la envidia. Y a vos te carcome, Osorio, la envidia con Nacional. No. Te carcome la envidia, Osorio. Te carcome la envidia, Osorio. Ya no más. El señor te va a castigar porque la envidia te está carcomiendo. En la mesa. Desarmá ese corazón con Nacional. Vamos a ver. Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Don Rafa, compañeros televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, se estaba preguntando Rafa sobre la venta de la boletería. La maneja una empresa llamada Ticket Shop. Y le dieron el tema logístico para una empresa llamada Eventos 911. Entonces, Rafa, y en efecto, salieron apenas 6 mil boletas para el partido contra Brasil. 6 mil boletas. Dicen ellos que porque la otra boletería la amarraron para el partido Colombia contra Bolivia. Y entonces, ellos tomaron esa boletería, esos aficionados que fueron a ese compromiso, por eso apenas sacaron 6 mil. Dicen ellos, dentro de las respuestas, porque hay, por supuesto, como usted dice, mucha inconformidad por tan poquita boleta que salió para ese compromiso Colombia-Brasil. Y que se pone ahí una especulación aquí en ese sector. Lo otro hombre, la tripleta de Falcao, ¿cómo le parece que hoy hace como su tercera o cuarta tripleta Falcao en Europa? Y hay un trino de la gente de Manacoa donde pide disculpas, Rafa, pide disculpas. Porque ahí dice, señores de Dijón, le ganaron 4-1 a Dijón, traigo a los de Falcao. Dice, perdimos disculpas porque se nos escapó un tigre en Dijón. Y está hambriento y puede hacer más daño. Bueno, es un tema curioso dentro de los trinos que escriben los equipos. Y atención que, aunque ganó Millonarios y ganó América, ¿cierto, Otago? Ganó América. Ganó América, sí. Hombre, hay una insatisfacción dentro de las juntas directivas por los técnicos, por Hernán Torres y por Ruso. Y hay un empresario que está ofreciendo en ese momento, Daniel Pasarela, que ahora está más de directivo que técnico, un técnico que fue brillante en un momento con el River Plate y con la selección argentina, pero que está más de directivo. Y lo está tratando de meter en esos equipos grandes del fútbol colombiano. Bueno, de Medellín, hubo de todo. Actitud, errores, fallas, talento, goles espectaculares. Hubo de todo un partido impresionante, dramático, sufrido como le gusta, como son la mayoría de los partidos para Medellín. Pero se ganó con justicia por ese segundo tiempo, ese remate espectacular que tuvo Medellín. Cambios acertados del técnico a lo último. Y de Nacional, pues sí, tuvo jerarquía para ganar 1-0, pero sí, pero un tiempo, un primer tiempo totalmente a favor del Atlético Nacional. Y decíamos, Rafa, en la narración que casi un 80 por... Deján hablar 1-0, pero sí, deján hablar 1-0, pero sí, deján hablar 1-0, pero sí. La estupidez no se puede pegar. ¿Cuál estupidez de quién? No, yo no sé. ¿Qué estupidez? ¿Qué estupidez? ¿Dominó Nacional un 80%? No sé. ¿Qué estupidez? No, usted la brillante es en pasta. No sé, no he dicho nada. ¿Cierto? La brillante es en pasta. No he dicho... Ah, bueno. Es estúpido decir que la ciudad no es el mejor equipo de este país. Eso es estupidez. Yo no estoy refutando eso para que diga a mí de estúpido. Que la presentación no es estúpida. Ah, ¿te pareció que te dije a vos? Ah, no, entonces, estás hablando de estupidez. Bueno, y en el segundo tiempo no fue tan... Terminó, pues, el cliente está expectante por otras vainas. Ah, sí. Pero después si puedes hablar 20 minutos, chachar ahí. ¿Listo? No. Ok. No. Decide el director que me ha hecho y te deja vos. Es que sería... Decide el director que me ha hecho y te deja vos. Es que si sigue así, te va a tener que echar Luciano. Que no deja. Se meten todas las intervenciones. Si usted quiere, yo lo he hecho. Se meten todas las intervenciones de MTP. Terminá, hombre. Que esto es muy horrível. No, yo termino cuando me lea la gana, pues. Ah, ¿sí? Bueno, dígame. ¿Ustedes Aguilar y El Gordo se están aquí? No, 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 no. Tarjeta amarilla. Bueno. El Gordo y Aguilar se pueden ir. Suavice su vocabulario también. Perfecto, pero es que con este... Bueno, ya, termine, veloz. Bueno, El Gordo y Aguilar, chao. Pero el segundo tiempo, Armani fue protagonista. Sobre todo. Sacó algunas jugadas de posibilidad de gol del conjunto locatario de Jaguars. Mi estimado Rafa Gol, le dejo. Bueno, seguimos saludando en la mesa del debate. Juan Diego Arroyave, a ver, ¿cómo vio al verde hoy, Atlético Nacional? Buenas noches, Rafa. Salud especial para usted, para todos los televidentes. Y tanto a la gente que nos está viendo hasta ahora, que son muchos, por cierto, en el exterior. Hombre, empecemos por Nacional, porque es que hay que tener en cuenta que el fútbol ofrece muchas cosas, ¿no? Y este equipo Atlético Nacional que está en este segundo semestre, que es una escuela nueva, una idea nueva, como la que pretende el técnico Juan Manuel Lillo, con la llegada de un jugador español que ha descrestado y ha dejado buena impresión, quiere mantener algo que de pronto muchos equipos no lo manejan. Y es el tema de la posesión del balón, mantener el balón en su poder. Este es un equipo que se caracteriza por ello. Si miramos las estadísticas de partidos anteriores, cuando se perdió con Junior, el que tuvo mala pelota fue Atlético Nacional. Entonces, mientras se mantenga la pelota en su poder, existe mejor posibilidad para hacer goles y para ganar los partidos. Solo que para menor duda. Y eso pasó en el estadio de Montería hoy. Sabíamos de pronto los atenuantes que había de este partido, el tema de la temperatura, el tema del equipo de Jaguars, que es de local, la hora, en fin. Todo esto y sabemos que Nacional es un equipo que trabaja muy a la altura y esto podía afectar el proceso físico de algunos jugadores, que él en realidad se observó, fue el favor que alustó el miércoles, se hizo un muy buen compromiso, pero hoy no brilló tanto. Y se le veía bastante fatigado para que el tema de la temperatura lo vea afectado. Entonces, con todo y esto vimos a un Nacional que tuvo el balón la mayor parte del compromiso, casi un 70% del partido fue tenencia de pelota, consiguió el gol que le dio el triunfo, eso le bastó. Entonces son equipos que trabajan para ello. Si analizamos las llegadas de Jaguars fueron muy pocas. Fueron muy pocas las que inquietaron al golero Franco Armani, que por ahí hubo un remate que lo logró contener un malón rastrero. Y esto deja, pues, en el tema estadístico, el volumen, no solamente de no dejar pensar al rival, sino también de estar bien parado en defensa para que no sea sorprendido. Son cosas para tener en cuenta, ¿no?, de este Atlético Nacional que va en un proceso distinto, se está mejorando. Cada día va avanzando el torneo y se va mejorando en lo que realmente queda el técnico Juan Manuel Lillo. Hoy ha ganado Medellín, y ha ganado Medellín, y ha ganado Medellín desde, en un partido que fue de menos a más. Si vemos, sí, es que Juan Fernando Quintero es un galáctico, es verdad, eso no hay que negarlo, es un muy buen jugador. Pero también hay que hablar que está rodeado también, que hay jugadores que son importantes para que él pueda salir adelante. Si el Medellín, de los últimos 10 o 15 minutos, hubiese manejado eso en el primer tiempo, para que este equipo hubiese salido adelante, hubiese sido más contundente, y hubiera pasado las afugias que pasó en el partido de feita a partidotas. Yo creo que lo que ha hecho Medellín, lo que pasó en los últimos minutos, es el Medellín que quieren ver los hinchas. En la mesa del debate de la polémica, saludamos al Gitano Aguilar. Le quiero decir, Gitano, que el equipo de Jaguares jamás le ha ganado a Nacional, ni allá ni acá. Siempre Nacional lo tiene de papá, le gana en todas partes. Y yo sé por qué, usted quiere mucho a Montería. Indudablemente, amo a Montería, como amo a Antioquia la Grande. Mire, yo creo que los partidos lo vieron, la mayoría de los televidentes en Colombia tienen un concepto definido de lo que se vio futbolísticamente hoy. Vamos a hablar un poquito de lo que se vio en la ciudad de Montería. No creo que el señor Boder esté tirando campanas al viento porque perdió con Atlético Nacional. Es el mejor equipo del mundo, ¿cierto que sí? No, pues se presumía que este equipazo Atlético Nacional iba a hacer 10 goles al equipo de provincia, que es el equipo que dirige Boder, los muchachos Aguares de Córdoba. Pues no, vimos un partido concentradito en el cual los dos equipos dieron de 100 el terreno de juego. Juego que complació no solamente al televidente, sino que asistieron hoy a ese estadio allá en la ciudad de Montería. ¿O no? Cierto que sí. Un partido agradable en el cual de parte y parte hubo opciones determinantes. Que Atlético Nacional tuvo algunas opciones que fueron desperdiciadas. No desperdiciadas. Se encontraron con el portero que se las tapó por para que hagamos con claridad. Esto en el fútbol se da, mis queridos amigos, porque a eso se juega. O sea, estos son errores y virtudes. Ese cuento de que, no, que por qué no se lo metió, porque el portero se lo impidió así de fácil. Porque se le atravesó a unos defensores y se lo impidió también. ¿El Nacional sí ganó sobrado Gitanillo? No, absolutamente. Ese es un tipo centrado. Absolutamente, no ganó sobradamente. Y sabe mucho de bumbos. Ese es el tipo de análisis. Ganó un partido apurado, azocado, como dicen en Montería. Sí. Pidiendo casi tiempo. ¿Por qué? Porque no les daba para más Atlético Nacional, porque el equipo de Jaguar estaba... Honestamente están de acuerdo con eso. E hizo un buen partido. Felicitaciones. Honestamente están de acuerdo con eso, señores. Bueno, ya, 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 señor González, ya, 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 ya. Bueno, vamos a la pausa. El partido independiente, Medellín, permiso, que vamos a... Termine, señor Gitanos, o voy a la pausa, a ver. Sí, vamos a la pausa. Otro partido agradable para la vista del fanático del fútbol, no lo vamos a negar. Vamos a decir que el equipo que vino de visitante hoy, sin presunciones mayores, entregó lo que tenía y jugó un partidazo que de lado y lado se dio como un buen encuentro. Negarlo sería... Negar inclusive la asistencia del mismo al individuo. ¿Pero qué es esto? ¿En qué estamos? Señoras y señores, el fútbol es eso. Lo que sorprende es que los equipos chicos se rebelen y le hagan estos partidos a los equipos presuntamente grandes que están llevados a no perder nunca con ellos. Y hoy se dieron hechos para trascendentales en el fútbol colombiano que ya empieza a tomar forma. Los equipos grandes como Junior, Nacional, Medellín, América, Cali... Están tomando, enrumbándose a las posiciones que se espera. Les compete en la escala de fútbol profesional. Ahora sí, gracias. Voy a la pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el Superdebate. Portel y Antioquia, TV en grande. Si no calificas para un crédito de vehículo porque aún no tienes vida crediticia, necesitas programarte. Con Chevy Plan, el plan de ahorro programado para estrenar tu Chevrolet, no te exiges crediticia. Y lo puedes llegar a disfrutar desde el primer mes. Sin cuota inicial, sin intereses de financiación y con cuotas mensuales muy bajas. Chevy Plan, porque programarse es mejor que endeudarse. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. Super Astro. El juego que con los astros y la combinación perfecta. Premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado. Con el Super Astro. La Alcaldía de Envigado te invita a que te capacites de forma gratuita en los diplomados que ofrece la Escuela de Formación y Participación Ciudadana, dictados por la Institución Universitaria de Envigado. Para conocer toda la información sobre los cursos disponibles, los cupos y las fechas de inscripción, llama al teléfono 339-1010-4121. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado. ¿Compras un carro nuevo y terminas pagando 1,5? ¡Prográmate! Con Cheviplan, el plan de ahorro programado para estrenar tu Chevrolet. Pagas menos que por un crédito tradicional y lo puedes llegar a disfrutar desde el primer mes. Sin cuota inicial, sin intereses de financiación y cuotas mensuales bajas. Cheviplan, porque programarse es mejor que endeudarse. Gira Colombia, llega a su red. Cerca de todos, hilo a su red. En cada esquina, hilo a su red. Gira Colombia, gira a su red. La red de los colombianos. Gira Colombia, guiro a su red. Vigilado Mintic. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Obras, vías, infraestructura, programas y proyectos en los municipios de Antioquia se financian gracias a créditos otorgados por el IDEA. IDEA, impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Sex underwear, sex underwear, sex underwear. Diseño y confort para toda la familia. Sex underwear, sex underwear. Tu marca interior. Super Astro. El juego que con los astros y la combinación perfecta, premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado. Con el Super Astro. Sigue viendo el Super Debate por Teleantioquia. TV en grande. Proseguimos en el Super Debate. Los temas polémicos del día. Este debate va de lunes a viernes en emisora Claridad 10.20 en el AM. De lunes a viernes 12 del día a 3 de la tarde. Tenemos 3 horas diarias de debate de pura candela en 10.20 AM para que nos sintonicen todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín en 10.20 AM. Bueno, hoy al final del partido le hicimos un reconocimiento y le entregamos los premios a Juan Fernando Caicedo. Juan Fernando Caicedo a la final pues marcó el gol de la agonía porque el partido estaba 2 a 2, minuto 93 y apareció el cabezazo letal de Caicedo para darle el triunfo a Medellín. Así habló al final del partido con el Yaqui Yaqui Posada. La figura del campo para el gran equipo deportivo de Rafagol, Juan Fernando Caicedo, figura Fusion Tienda, crédito sin cuota inicial. Vamos a entregarle esta noche a Juan Fernando Caicedo los premios de Fusion Tienda. Estos hermosos tenis Converse de Fusion Tienda para Juan Fernando Caicedo, quien es la figura para el gran equipo el día de hoy. ¿Qué tal le parecen estos tenis, Juan? No, no, muy bien, muy bonitos. Muchas gracias. Ah, bueno, si no les sirven, usted los puede cambiar en cualquier almacén de Fusion Tienda. Aquí lo dejo con mi compañero Carlos Arbeláez, que tiene algunas preguntas para hacerle. Juan Fernando, ¿por qué complicó tanto este equipo de Patriotas esta tarde acá en el Atanasio? No, porque es un excelente equipo. Es un equipo, de verdad, que como te digo, por historia, te puede decir que es chico, pero un equipo que juega muy bien, juega como un equipo grande, tiene jugadores de mucha jerarquía y bueno, yo creo que va a ser un rival muy difícil de vencer en el torneo. Bueno, es un muy bonito regreso hoy. Usted regresa después de varios tiempos, pero una buena cantidad de tiempo y regresar con gol ante esa afición. No, no, sí, lo más importante fue que se regresa ganando, se regresa obteniendo tres puntos. Gracias a todos, darles la gracia a mis compañeros, tuvieron un gran partido, la gracia primero de todo a Dios y bueno, yo creo que también agradecerle a mucha gente que apoya. Juan, pero ¿usted sabe quién fue el jugador más deseado para los hinchas del Poderoso? El Poderoso no, no, no tengo ni idea. Bueno, a ver, la modelo, ¿quién es el jugador más deseado para los hinchas del Deportivo Independiente Medellín? Caicedo. Juan Fernando Caicedo se ha hecho acreedor a este premio, a este premio de Sex Underwear, son los Boxer Sex Underwear que son hechos con telas inteligentes, óptimas para deportistas y ejecutivos. Este kit de Boxer Sex Underwear te has hecho acreedor por ser la figura y el más deseado del campo. Vale, muchas gracias. Ahora, para continuar con la nota, ¿qué tanto significa tener un hombre de la calidad de Juan Fernando Caicedo al lado de Juan Fernando Caicedo? No, yo creo que es un jugador que, los que le podemos llamar crack, ¿no? Es un jugador que en cualquier momento te mete en el partido, te deja mano a mano, soluciona un partido, a veces con una jugada brillante le hacen el penal y un tiro de esquina que cobra excelente, en los tres goles participa y, bueno, es importante, importante tener un jugador como él en la cancha y, bueno, darle gracias a él, a todos los compañeros que nos hicimos un partidazo. Sigamos ya aquí para entregar otro premio. Seguimos entregando los premios a Juan Fernando Caicedo y usted, ¿dónde coloca los trofeos que tiende a tener muchos ahí en su casa? Sí, sí, gracias, yo tengo varios, tengo varios, sobre todo de Rafa Gol y, bueno, agradecerle, vuelvo y te digo adiós a mis compañeros, a ustedes y, bueno, contento por eso. Bueno, Grabados Artísticos le hace entrega a usted como figura del campo de este compromiso, Juan Fernando Caicedo le hace entrega de este trofeo. Vale, muchas gracias. Bueno, y por último, la ñapa, le va a dar a nuestra modelo, le va a dar un besito de ñapa a nuestra modelo Luisa para Juan Fernando Caicedo, figura de este compromiso el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, seguimos en Estudios con más Super Debate. Gracias al Yaqui y Carlos Alberto Arbeláez Bueno, a la final saquemos las conclusiones del partido del Medellín Para usted Luciano Bueno, para un equipo que tiene a Messi recargado Ganar por un golcito a Patriotas Pues de pronto no sería como muy bien visto Pero hay algo importante en el fútbol Gano Así usted se ría, se burle No hay un jugador en Colombia, el estirpe del señor Juan Fernando Quintero Vale 10 millones de euros Debiera de valer 50 Debiera de valer 50 Mire, Medellín perdió el primer tiempo Perdió el primer tiempo con el equipo de Patriotas Pero tuvo más la pelota porque ellos tuvieron la fortuna Tiraron un centro y Ramuspe la metió contra su propia portería Menos mal que después Ramuspe Yo sí que hice fuerza porque Ramuspe hoy Marcara para que se resarciera De haber cometido un autobor porque cualquiera puede meter la pelota contra su propia portería Y el técnico sacó al señor Danilson Córdoba Cuando saca a Danilson Córdoba el equipo Pierde un poco de equilibrio Pero tenía que jugársela para empatar el partido Y después ganarlo Te llamó a vos para empatar Destacó el triunfo espectacular del Medellín Porque se hizo ante un rival, un señor rival Que puede ser como decía Juan Fernando Caicedo De mitad de tabla pero con un proceso de cuatro años Primero con Rivera, ahora con Diego Corredor Sensacional Que saben a qué juegan, tienen su estilo propio Muy bien para Medellín haber sobrepasado esta barrera Dos cosas para resaltar de este triunfo del Medellín La primera es que se vio dos veces abajo del marcador Siempre lo logró superar y logró ganar el compromiso Y la segunda es que Juan Fernando Caicedo aparece en el gol Qué importante fue ese gol para el triunfo del Deportivo Independiente Medellín Bueno, cinco goles en un partido de fútbol Son cinco exclamaciones de júbilo, de alegría En la tribuna y donde el hincha esté gozándose del espectáculo Yo creo que eso convalida cualquier comentario que se haga al respecto Bueno, al final tenemos las declaraciones de los hinchas de corazón Que fueron al estadio ¿Qué opinan sobre el juego Medellín frente a Patriotas? Así hablaron los hinchas de corazón al final del partido con el Yaqui Yaqui Posada Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos, Estadio Atanasio Girardot Ha ganado el Deportivo Independiente Medellín Tres goles por dos ante Patriotas Los hinchas de corazón que aquí están Vamos a recoger el concepto de los hinchas ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches, no, Medellín jugó bueno Pero Juan José hay que dejar más el mío y meterle más garre Y para adelante mío porque si seguimos así hermano Nos va a dar duro Para adelante Vamos a ver qué opinión Hay que seguir mejorando Pero de que se siga sumando todo está bien Vamos medallo por la séptima, vamos Vamos medallo Los hinchas de corazón, ¿cuál es su opinión? Sufrimos mucho Pero gracias a Caicedo que muchos no lo quieren Hoy nos salvó Y nos dejó callados a todos Profe, Jairo, no me lo vuelva a poner Por el juego de los goles Gracias Sí señor Buenas noches Vamos a seguir con los hinchas de corazón a ver cuál es su opinión Todos los, el pobre ha sufrido Eso tenemos, eso venimos a ver ¡Vamos una chimba! ¡Vamos rojo, vamos! Dicen que el marrano, el marrano va adelante hasta el matadero No le pasó a los patios Estamos con los hinchas de corazón A ver cuál es su opinión Y si muero en la guerra con el DIN Mi alma al cielo va a llegar ¡Viva el DIN! Sí señor A Peláez lo salvó, lo salvó Caicedo Porque Peláez, Peláez no es técnico para Medellín Peláez para que haya pan de la mamá Gracias Sí señor, está informando el gran equipo deportivo de Rafa Gol Gracias a nuestra hinchada Que se volvió medio loca Logramos hoy ganarles al conjunto de Patriota ¡Eso! Venga pues usted caballero Pues ahí dicen que el marrano va adelante hasta el matadero Todo el Medellín es sufridito Pero ahí vamos, vamos como las tortugas Lento pero seguro Sí señor Venga a Medallo A ver hombre, contento Medallo con ese triunfo el día de hoy Sí, lo doy gracias a Dios por esta oportunidad Y ahí comentarte que Caicedito Primero que todo, gracias a Dios por esto Caicedo, todo el mundo como te ha criticado Y ve que victoria tan bonita la que nos diste hoy Medallo Y llega el armadillo a los hinchas de corazón a ver que dice Como dijo Don Ramón Comiéndose un zapote Esta noche en Medellín A Patriota le dio garrote ¡Oy no! Estos son los hinchas de corazón Venga pues, venga pues No le den miedo hombre ¡Ah! Pero esta gente Sí señor, está informando el gran equipo A ver, ¿cuál es su opinión jovencito? Ah no, jugamos muy mal Pero no importa Ganar es ganar Sí, un partido buen hombre Venga, venga, venga Permítame usted Venga, hable Venga pues Le da miedo ¿A usted no tiene miedo el micrófono? No, yo no le tengo miedo No le tengo miedo Dale pues, ¿cuál es tu opinión? Excelente Ese caicedo Qué buena reaparición Y toda la hinchada estamos felices porque volvió el negro El negro del gol ¡Excelente! Estos son los hinchas de corazón Así nos despedimos el día de hoy Sigue usted Rafa Gol con más Super Debate Gracias al Jack y los hinchas de corazón Vamos a la pausa comercial De medio segundo Y ya regresamos Ya regresamos señor González La pausa A nombre de Vitrinas de Lujo Vitrinas de Lujo 10 años de garantía Exhiba lo mejor Estamos en el centro comercial Metro Hueco Local 107 PBX 448-2388 Ingrese a nuestra página www.vitrinasdelujo.com Estas son las mejores vitrinas Para un buen negocio A ver Y a esta hora estamos con Fusion Tienda Que tiene estos Una línea hermosa De Converse Para hombre y para mujer Este es un Converse Para varón Color negro Precioso Y esta Esta colección De Converse Mira esta belleza Y a mi me tocó Para las hermosas damas colombianas Espectacular Mira este color Mira esta forma Converse clásico Para lucir con versatilidad Y juvenil Los Converse Y toda la marca deportiva Las encuentra en Fusion Tienda Fusion Tienda El mundo en tus pies Fusion Tienda Tenis de las mejores marcas Bueno y también estamos con Soy Digital Impresión digital En gran formato En Soy Digital Sí señor Todo en publicidad Y decoración De locales comerciales Info 444 70 71 Soy Digital Por la avenida Guayabal Y estamos con Colchones Big Ben Somos fabricantes Pioneros en el mercado Colchones ortopédicos Semiortopédicos Acolchados con pilo Base cama Cortinas Camas para su mascota Reparaciones en general Colchones Big Ben A su gusto y comodidad Carrera 50 Ben Número 66 66 Medellín Info 516 2339 312 834 5890 Si pagar la cuota de tu carro Te deja sin parte del mercado Necesitas programarte Con Chevy Plan El plan de ahorro programado Para estrenar tu Chevrolet Con cuotas mensuales Muy bajas Que se ajustan a tus ingresos Y lo puedes llegar a disfrutar Desde el primer mes Sin cuota inicial Y sin intereses de financiación Chevy Plan Porque programarse Es mejor que endeudarse Ya vuelve El super debate Por Teleantioquia TV en grande Compras un carro nuevo Y terminas pagando Uno y medio Programate Con Chevy Plan El plan de ahorro programado Para estrenar tu Chevrolet Pagas menos Que por un crédito tradicional Y lo puedes llegar a disfrutar Desde el primer mes Sin cuota inicial Sin intereses de financiación Y cuotas mensuales bajas Chevy Plan Porque programarse Es mejor que endeudarse Se hacieron los convites Bajan todos los campesinos Se hacieron los convites Ahí en un día 30 campesinos Y vaciaban Las placas huellas Supremamente rápido Todo el mundo Lo mantenemos felices Porque Esto en la otra época Esto era un pantanero Unos Desastres muy horribles Estamos muy agradecidos Con el alcalde Y el gobernador Porque no sé Esta ayuda tan buena Antioquia piensa en grande Super Astro El juego que con los astros Y la combinación perfecta Premia a los antioqueños Gánate hasta 42 mil pesos Por peso apostado Con el Super Astro El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Prohíbase el expendio De bebidas embregantes A menores de edad 29 grados de alcohol Con el IDEA Antioquia piensa en grande El IDEA participa De Hidroituango Megaproyecto que significa Un mejor futuro Para Antioquia y Colombia Un proyecto de EPM La sociedad hidroeléctrica Ituango IDEA impunsa el progreso Y gobernación de Antioquia Antioquia piensa en grande Super Astro El juego que con los astros Y la combinación perfecta Premia a los antioqueños Gánate hasta 42 mil pesos Por peso apostado Con el Super Astro Por economía Garantía y calidad Tu marca de herramientas ECHITUD Una compañía En el taller Y en el hogar Una marca de experiencia Y con mucha variedad Herramientas ECHITUD Una herramienta de calidad Gira Colombia Llega a su red Cerca de todos Giro a su red En cada esquina Giro a su red Gira Colombia Gira a su red La red de los colombianos Gira Colombia Giro a su red Vigilado Mintic Todavía completando La cuota inicial Para tu carro Y nada que lo logras Con Chevy Plan El plan de ahorro Programado para estrenar Tu Chevrolet No te exige cuota inicial Y lo puedes llegar A disfrutar Desde el primer mes Sin intereses de financiación Y cuotas mensuales bajas Chevy Plan Porque programarse Es mejor que endeudarse La alcaldía de Envigado Te invita a que te capacites De forma gratuita Y los diplomados Que ofrece la Escuela de Formación Y Participación Ciudadana Dictados por la Institución Universitaria de Envigado Para conocer Toda la información Sobre los cursos disponibles Los cupos Y las fechas de inscripción Llama al teléfono 339-1010 Extensión 4121 Vivir mejor Un compromiso con Envigado Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia TV en Grande Aquí ya estamos En el Superdebate Los temas polémicos Del día A través de Teleantioquia TV en Grande Los domingos 9 y 30 De la noche 10 y 30 Bueno ya tenemos Los resultados De la jornada La próxima fecha La tabla de posiciones Cuál es el equipo Más taquillero Del fútbol En Colombia Y cuál es la plaza Más taquillera Todos los datos A esta hora Con el hombre Del termómetro Carlos Alberto Armelader Buenas noches Buenas noches Rafa Agulina Les presentamos El termómetro Hablamos de las asistencias En la fecha número 7 Del campeonato colombiano Regular presencia De público En los estadios Del país La principal estuvo En Barranquilla Donde asistieron 25.023 espectadores La segunda En Medellín Donde asistieron 18.726 espectadores Y la tercera En Bogotá En el Campín Donde asistieron 13.639 espectadores El acumulado Está de la siguiente manera Primero Barranquilla 133.357 Segundo Medellín 119.944 Tercera Bogotá 107.939 espectadores El equipo con más asistencia Junior 133.357 espectadores Los resultados De la fecha número 7 Tolima 1 Huila 0 Bucaramanga 0 Cortulúa 1 Junior 2 Envigado 0 Equidad 0 Millonarios 1 Río Negro Águilas 2 Once Caldas 2 Los otros resultados Santa Fe 0 Tigres 1 Jaguares 0 Nacional 1 América 2 Petrolera 1 Medellín 3 Patriotas 2 Pasto 3 Cali 4 Y la tabla quedó así Primero Junior 18 Segundo Santa Fe 18 Tercero Nacional 13 Cuarto Medellín 12 Quinto América 11 Sexto Cortulúa 11 Séptimo Petrolera 11 Octavo Tigres 10 Noveno Cali 9 10 para Millonarios con 9 La casilla 11 Huila con 9 12 Equidad 9 13 Patriotas 8 14 Pasto 8 15 Tolima 8 Puesto 16 Para Jaguares con 6 17 11 Caldas con 6 Puesto 18 Envigado 5 Penúltimo Bucaramanga 4 Y último Río Negro Águilas con 3 Y la próxima fecha que se va a jugar en mitad de semana Varios días Cortulúa enfrenta Río Negro Águilas Envigados en medida de equidad Tigres enfrenta Bucaramanga Petrolera será Río Aldepasto Patriotas se mida Santa Fe Y los partidos de la fecha número 8 Nacional contra América Será el próximo miércoles A las 8 y 10 minutos de la noche Señal abierta de televisión para el país Cali se mida Medellín A las 8 de la noche el próximo miércoles Señal cerrada de televisión para el país Huila contra Junior Oroncecadas contra Tolima Y Millonario será rival de Jaguares Es todo Rafa Gol Linares Bueno perfecto Y ahora tenemos la pregunta de Rafa Gol Pensando en grande ¿Cuál es el técnico extranjero Que ganó con Nacional? El primero ¿Quién fue? ¿Quién fue? La respuesta La tiene a esta hora Ramón Fernando Pinilla Comunicador excelente Entre otras cosas De Atlético Nacional Ramón buenas noches ¿Cuál es la respuesta? Hola que tal Rafa Gol Saludo cordial El primer técnico en la historia de Atlético Nacional Extranjero en ganar un título con el cuadro Verdolaga fue Fernando Paternoster En el año de 1954 Es el comunicador del equipo Atlético Nacional Don Ramón Pinilla Y esta sección se llama Pensando en grande con Rafa Gol ¿Y después del 54 los demás títulos los primeros también técnicos extranjeros o me equivoco? Sí, el segundo en el 73 César López Fretes Paraguayo El tercero y el cuarto 76 y 81 Valdo Juan Subel Día Ya de ahí vinieron algunos con técnicos colombianos Hasta Oscar Héctor Quintabani El bicampeonato de 2007 Y de ahí para acá vinieron los 13 títulos Uno de Sachi, seis de Osorio y seis de Rueda ¿Usted todos esos datos los tiene aquí en la mente, en la CPU? Sí, están ahí en el chip guardaditos Para sacarlo a relucir cuando sea necesario Señor, que Dios lo bendiga Un abrazo y un saludo a todos los televidentes ¿Cuántos años de nacional? Once ¿Cuántos títulos con el verde como comunicador? Catorce, quince Uy, creo que es el comunicador en la historia del fútbol colombiano más ganador No, usted sabría decir, no lo había visto por ese lado Pero sí son quince títulos Y no creo que haya, hay muchos equipos que ni siquiera tienen esa cantidad De títulos, entonces sí me parece que podría Podría ser viable esa cifra Que lo bendiga, señor No, un abrazo a ustedes ¿Algún mensaje para la familia? Ah, que los adoro ¿Sí? Sí, claro Don Rafa Golinares, yo también los adoro Pero a los televidentes Y a Don Rafa Gol también Claro, y al grupo, ¿sí o qué? A todos ¡Rafa Gol! Bueno, gracias a Alquilabo Ahí no se me ha enfermado la O Eh, Joanita Tenemos número Luciano del 1 al 233 ¡Uno! Catalina A ver, dale Catalina García Nos está viendo en el barrio de la Floresta de Medellín Nos están viendo ocho personas Cinco hombres, tres mujeres Necesito entregar la camiseta hoy Un número Gustavo Paranucha de Medellín Que gane la camiseta El número 27 John Echavarría Nos está viendo en el barrio de Laureles de la Ciudad de Medellín Nos ven seis personas Cuatro hombres, dos mujeres Bueno, sigue la voz 133 Adelaida Cerna Nos ve en el barrio de la América de la Ciudad de Medellín Nos ven cinco personas Dos hombres, tres mujeres El 202 Ruth Sánchez Nos ve en el municipio de Caldas Nos están viendo tres personas Un hombre, dos mujeres Gitano El número 8 Diego Agudelo Nos ve en el municipio de Bellones Estamos viendo siete personas Cuatro hombres, tres mujeres Bueno, vamos a cerrar con vitrinazos Porque tenemos vitrinazos represados aquí Para Lady Goez Verónica Piedraíta Para Diego Posada Para Gerson Vélez Tengo por acá para Claudia Muñoz Felicita a su hijo Jamie Andrayan Bravo Muñoz Se está cumpliendo años Para Rodrigo Jaramillo Marisol Restrepo Raúl Ernesto Holguín ahí en Supertiendas Olímpicas Y Daniel Machuca Y el Sammy Machuca En Bogotá Para Orlando Giraldo Para Hércules Y Luceli En el municipio de Bellón Para Juan Diego Y su hijo Diego Armando En el restaurante Tibio o Caliente Alejito Un joven especial Hincha del Rojo Que estuvo de cumpleaños En estos días Para Elkin García En el barrio Santander Alejandro Mercado Diego Jaramillo Javier Amaya Jarle Herrera Y Mateo Salcedo Para Alexander Villa Y Hernan Darío Murillo En la trayectoria Alejandro Galván Para John Pina El Rey de la Vitrina Para Oscar López En el 4705 Del Solobús Para Don Aristides Carvajal El Papá de Yoleina En Bosque de San Pablo Para Camilo Gallo Allá en la estación de servicio Bueno yo tengo a Vitrina Por aquí Para Don Alex Jaramillo Doris Ortega Y María Villegas En Santa Lucía Igualmente para Doña Oliva Sánchez John Jairo Osorio El Armadillo Que lo vimos por allí María del Carmen Carmen Rodríguez En el barrio Belén Y Rosalba Y Ramiro Higuita En el barrio de América Un vitrinazo Muy especial Para Ivana Andrade Y su esposa Sara Que nos ven en la ciudad de Bogotá Y para la familia Campos Que nos visita de Canadá Y ahora se encuentran En el Rosal Viendo nuestro programa Un saludo muy especial Para ellos Bueno y me queda Un vitrinazo Aquí para Mauricio Y Andrés Pulgarín Para Karim Pulgarín En el generador De caracteres Y en Bogotá Doña Ana Un abrazo Para Ruth Para Roberto Para Víctor Se nos acabó el tiempo A todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras Del salmista Me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú O Dios Me hace vivir confiado Y mañana Pueden ver en repetición Por Youtube El super debate De Rafa Dios les bendiga Permiso Este programa No contiene escenas De sexo o violencia Contenido apto Para toda la familia Contiene subtítulos En texto escondido O close caption Cuando piense en seguridad Piense en Metro Alarmas Metro Alarmas Protegiendo su bienestar Vigilado Super Vigilancia Resolución 3977 De 2007 Con la ternura romántica De la música